Carlos Beltrán entró en los planes de Sporting Cristal para la temporada 2020, pero a la S le interesa a la América de Cali. Renato Tapia en el radar de Boca Juniors, según periodista argentino. Esto y mucho más en nuestro noticiero de hoy, 22 de diciembre. Comencemos. Se asoma en la celeste, Carlos Beltrán entró en la órbita de Sporting Cristal para reforzar su saga la próxima temporada. El Che no tiene claro su futuro en Alianza Lima, ya que aún no le ofrecen renovar, por lo que la dirigencia rimense evalúa hacerle una oferta. Su buena temporada, donde jugó 27 partidos y marcó 3 goles, lo puso en la lista de prioridades del RIMAC. Sin embargo, él aún está a la espera de una propuesta de los íntimos, que podría darse esta semana, ya que su deseo es permanecer en la victoria. Tras escucharla, evaluará si continúa o se muda de barrio para el 2020. Por otro lado, ante la salida ya confirmada de Edison Chávez, Jair Céspedes, Carlos Lobatón y Brandon Palacios, se especula que Fernando Pacheco y Cristian Palacios también dejarían el club. En la Florida, no quieren dejar pasar más días sin definir su plantel para el 2020. La prioridad en el elenco de Manuel Barreto será reforzar la última línea y las bandas. Por otro lado, la desafiliación de Veracruz dejó a Pedro Galese como jugador libre y con la libertad de negociar con cualquier club para el 2020. Ahora bien, Alianza Lima tiene pensado en comprar el pase del arquero de la selección peruana, aunque le acaba de salir un fuerte competidor. Desde Colombia aseguran que el América de Cali, campeón del 2019 y clasificado a la Copa Libertadores de 2020, está interesado en fichar a Pedro Galese, ante la inminente salida del arquero Neto Volpi. El brasileño de 27 años todavía tiene 6 meses más de contrato con el América de Cali, pero cuenta con importantes ofertas del exterior, que le están haciendo considerar su futuro para el 2020. Daniel Nassif, representante de Neto Volpi, aseguró que existe una oferta muy importante de Japón y que ya se acercaron al máximo accionista de América de Cali. El proyecto de Japón es muy bueno, con un contrato más largo. Neto se va a casar dentro de poco y está pensando en su futuro también, explicó. Si bien América de Cali ya fichó a Eder Chau de Patriota Boyaca ante una posible salida de Neto Volpi, la opción de Pedro Galese gusta mucho en los Diablos Rojos, ante la triple competencia que se avecina en el 2020. Además, la Copa Libertadores es una obsesión para el América de Cali, cuatro veces su campeón del torneo, y que vuelve luego de 11 años, por ello la necesidad de contratar a un arquero de la jerarquía de Pedro Galese. Por otro lado, las buenas actuaciones de Renato Tapia a nivel internacional, defendiendo la camiseta de la selección peruana, han despertado el interés de uno de los clubes más grandes del continente, como lo es Boca Juniors de Argentina. Renato Tapia, peruano que juega en el Feyenoord, lo están viendo desde Boca. Téngalo en cuenta, aseguró en la red social Twitter, Nico Ambroghi, periodista especializado en cubrir a Boca Juniors, y que escribe en el diario Ceneice. Renato Tapia, pertenece al Feyenoord de Holanda, y la negociación para que cambie de continente puede ser complicada en lo económico, pero de ser cierta, recalar en Boca Juniors no sería tomado como un retroceso para el jugador, que todavía no se ha consolidado como titular en la escuadra de Dietz Advocat. Por lo pronto, Renato Tapia prepara para cerrar el calendario 2019 con el Feyenoord, enfrentando a Utrecht como visitante. Por otro lado, noticias cortas, el hijo menor de Jefferson Farfán jugó un partido con la camiseta de Lanús, y la foquita publica el golazo de su hijo de media cancha. Jefferson Farfán acompañó a su menor hijo Jeremy en un partido de fútbol en donde el menor jugó todo el encuentro. Atalanta le da una paliza histórica a Milán, y lo hunde en una de las peores campañas que se recuerdan, 5 a 0 que pueden ser lapidarios para Stefano Pioli, como DT Rosonero. Sport Boys anunció oficialmente la camiseta que usará en la temporada 2020, miren la foto. Lazio se quedó con la Supercopa de Italia tras vencer 3 a 1 a Juventus en un partidazo y con golazo descomunal de tiro libre, sobre el final partido flojo de Cristiano Ronaldo, quien no apareció durante el juego. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video, y bueno, cuídense, chao, hasta luego.